Soy Mirta Noemí de Sousa Pinto, orgullosa hermana de Olga Norma y en este día muy especial para mí, para mi familia y seguramente también lo hubiera sido para mis padres que ya no están entre nosotros Allá por 1977, un 16 de junio nuestras vidas dieron un vuelco para siempre nunca más volvieron a ser iguales Todos saben, teníamos un gobierno de facto desde el 24 de marzo de 1976 La noche del 16 de junio del 77 fuerzas autodenominadas de seguridad ingresaron a nuestro hogar Dijeron que había una denuncia y por una confusión, por un apellido Takara, Nakajara me llevan detenida pero al otro día me devuelven a mi casa buscaban a Olga Ella era profesora en inglés Había trabajado en varios distritos cercanos y no tanto, Merlo, Lobos, Las Heras y por supuesto, Marcos Paz Por algo habrá sido escuchamos hasta el hartazgo decir a quienes ni siquiera la conocían Desde la Comisión de Cultura dependiente del municipio y por ende del intendente Oscar Felipe Sánchez hoy que está también desaparecido fue fundadora del SELMA número 54 Centro de Educación de Nivel Medio para Adultos En 1976 lo funda Muchos egresados con título secundario pueden dar fe de ello En marzo del 77 quieren cerrar el SELMA Olga viajó a La Plata para que como coordinadora de ese SELMA pudiera intentar evitarlo por lo menos pero en junio la desaparecen por algo habrá sido fue por algo por pensar en nosotros por actuar con y para otros por ser solidaria por dejarse de lado a sí misma y actuar con y para la comunidad que la vio nacer Trabajó hasta el mismo día de su secuestro Su historia de vida algunos la habrán escuchado una y otra vez en las escuelas primarias y secundarias que recorrí Muchos lo saben Hace 47 años que busco a mi hermana que como Oscar, Juan, Enrique, María, Manuel y César fueron parte de la extensa lista de secuestrados y desaparecidos en Marcos Paz Pensé que mensaje puedo y quiero dejar ¿Qué más agregar hoy cuando nuestra patria transita momentos tan difíciles? Puedo decirles desde lo más profundo de mi corazón y desde el dolor por la pérdida de mi hermana pero con la convicción de que su vida no fue en vano y que dejó huellas les digo que es esta una oportunidad única para gritar si fuera necesario golpes de Estado nunca más terrorismo de Estado nunca más violencia para quienes piensan diferente nunca más abuso de pocas familias poderosas desde lo económico para con los trabajadores que van perdiendo derechos nunca más neoliberalismo nunca más negacionismo nunca más la realidad y puedo dar fe es que fue un genocidio y que son 30.000 que nunca más es nunca más 30.000 son los compañeros detenidos desaparecidos que siguen presentes en sus obras ahora y siempre Olga querida hermana este acto fue un acto de justicia muchas gracias bueno buen día a todos a todas este acto debió haberlo cerrado Mirta con esas palabras agradecer la comisión de la verdad del ministerio quiero decir que estamos prácticamente todo el ministerio de educación aquí presente y agradecemos agradecer a los inspectores a Fabio a Gabriela por supuesto a Cristian a Silvina a los directores Adriana nuestro querido intendente pero también coincido lo más importante que hoy está aquí y debiera llevarse el aplauso más alto de la jornada es Olga y con ella el resto de los familiares de detenidos desaparecidos y fundamentalmente todos ustedes no es un acto de demagogia el que digo es sincero son los pibes recién estuvimos con con ocho nueve pibas que creo que son felizmente la representación de los pibes y pibas de los argentinos y siempre nos conmovemos así que el aplauso más alto pinta Olga las profes las maestras los abanderados los pibes y las pibas lo mejor que tiene el sistema educativo de la vida gracias a las organizaciones gremiales que tanto laburo hacen en esto voy a tratar de ser breve es necesario justificar que estas cosas las haga la escuela después de de tanto tiempo pasado después de tanto horror es necesario justificarle a algún sector de la sociedad que la escuela debe hacer esto es tan evidente el retroceso en el cual estamos que pareciera que que hay que pedir permiso para para hablar con la comunidad sobre la verdad no es un derecho la verdad es un deber no podríamos ser buenos educadores y no podríamos construir una una institución si no es con la base de la verdad una escuela a ver ninguna institución pública lo sabe Ricardo puede sostenerse en base a una mentira pero mucho menos la escuela la escuela no puede poner que un pibe desaparecido está libre por faltas como nos ha pasado en la recuperación de otros legajos la escuela no puede poner que Olga abandonó el cargo no Olga no abandonó el cargo Olga fue víctima de la dictadura más sangrienta del terrorismo de Estado entonces la escuela tiene deudas ya las sabemos y las vamos a estamos trabajando para repararlas que tiene que ver con los aprendizajes pero nunca nunca sobre la base de la mentira una escuela que estaba ganada por por el formalismo y tengo acá voy a hacer un tributo distinto a Olga o parecido una nota de Olga que que presenta un boletín junto con una compañera María del Carmen Ramírez que estaba en el legajo y y Olga dice sobre los pibes y las pibas tienen un potencial atrayente hay que es necesario incentivarlos es necesario esperarlos es necesario esperarlos ese es el espíritu de Olga y ese es el espíritu de los grandes docentes que felizmente están todavía y enseñan y son parte de de nuestros profes y maestros y auxiliares en la escuela bonaerense no juzgar a los jóvenes amarlos escucharlos el otro día en una reunión con con jóvenes una piba nos decía la escuela es el único lugar donde me preguntan cómo estoy y yo supongo que Olga debía ser una profe de esas que preguntaban cómo estás la escuela tiene que enseñar y ahí tenemos que mejorar pero también la escuela te tiene que poner una mano en el hombro y preguntarte cómo estás y eso también lo venimos a reivindicar hoy con Olga con los familiares de los desaparecidos con los 30.000 que no son ni 8.000 ni 9.000 son 30.000 cuando desaparecía un estudiante o cuando desaparecía un docente nadie preguntaba nada ustedes se imaginan esa escuela donde nadie preguntaba nada no viene más Olga nadie preguntaba nada unos días después hay un acto administrativo hay alguien que viene y en el libro de asistencia traza una línea roja sobre el nombre de Olga de Sousa Pinto una línea roja no viene más puede concebirse que haya gente que tiene nostalgia de esa escuela una escuela que persigue el orden una escuela que ama el silencio no nosotros no queremos esa escuela digo que estamos acá en cumplimiento de la ley la ley de educación nacional en el artículo 92 y la ley de educación provincial en el artículo 107 hablan de tres cosas nuestra identidad latinoamericana que las Malvinas fueron, son y serán argentinas y hace una referencia al pasado próximo de la Argentina que no lo llama guerra sucia lo llama como hay que llamarlo terrorismo de Estado un día de conmemoración pero también es un día de agradecimiento a todos los educadores y las educadoras que enseñaron que ya no están que nos acompañan siempre en el corazón a los que enseñan hoy y sobre todo a aquellos que han hecho más bella la vida recordamos a Olga que hizo más bella la vida muchas gracias